Bueno, al ser las 5 de la tarde y 21 minutos he estado revisando la plataforma CryptoInp y tengo por acá 8 dólares con 0.3 de referidos de trabajo que he hecho vamos a ver si me permite, si me permite hacer retiros vamos a dejarlo en 8.03, ok aquí está, algo pasó por ahí ponemos 8 dólares vamos 8 nada más bien, 8 dólares lo dejamos en Bitcoin ¿verdad? y le damos retirar ok, solicitar retiro, deseo confirmar está retirando Bitcoin, no cobramos ninguna tarifa, perfecto le damos confirmar y la plataforma me hizo el retiro ok, me acaba de llegar un correo que voy a retirar 8 dólares bien, perfecto, la plataforma me dejó retirar aquí está el retiro pendientes me quedó un saldo de 0.03 descripción de la cuenta bien, hasta el momento me ha pagado esto de referidos, eso en menos de un día voy a esperar mañana a que mi depósito se duplique para mostrarles de igual forma, si me llega rápido el depósito a la billetera pues les voy a mostrar en este mismo video, voy a juntarlo que me llegó el pago recuerden que toda inversión es un riesgo y debemos asumirla con responsabilidad ok, aquí está la Знаza le damos diálogo